hola gente youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo pues hoy acabo de hacer pues un reto del huevo la típica moneda de la cruz y ahora repito dos veces o tres y bueno pues hoy pues me acabo de inventar pues otro reto que es tirarme un cubo de agua pero a ver si ahora esta vez sale cara o curva espero que salga curva pues me ha salido dos veces así que vamos vamos allá me salgo voy a intentarlo otra vez parece ser que ahora nada que aleja el destino vamos por ejemplo como podéis ver aquí tienes el cubo así que empezamos ya me salgo